Las hadas existen, aunque muchos no sepan verlas De hecho, pueden pasar por tu lado y que no te des ni cuenta Quizás si te fijaras en todas las miras De quienes se cruzan por tu vida, las descubrirás Y aunque recién levantadas, tienen los ojos al luchados y el cabello despeinado Ellas son muy bellas enfocadas que han volado A ver qué falta maquillaje, pero de manera suave, fuerte, bendición Sus rostros angelicales, la vida en el negro se termina en labios para parecer una más Cuando las hadas se hacen presente, llevan una vida aparentemente normal Y las puedes encontrar, tendrá la universidad Comprarte en supermercados, tomando café en un bar Sentar y cantar en los televisivos, en su autobús Tendrá magia en sus encantos, porque las prefieren toda la multitud Y así la magia no acaba nunca, porque las hadas nunca morirán Y es que la magia pita en las hadas y en las mujeres se reencarnarán Y así la magia no acaba nunca, porque las hadas nunca morirán Y es que la magia pita en las hadas y en las mujeres se reencarnarán Deberás tener cuidado con las hadas Y es que el brillo de sus ojos Tiene el poder de hechizarte Y no lo dictan con su rostro Tan dispuestas a invadirme Con alegrías Que tus labios quedan sin remedio Y fuerzan sonrisas Y además son divertidas Tienen la empatía de saber qué decir O que acercar en cada una vez Para que te puedas evadir Y olvidar todos tus males Viajar a los tres mundos Descubrirme las estrellas Recordar a tus amigos Rojaré el cielo con ellas Tienen el don de enamorar Como de potencia sus paritas serán Para que soñaran, sueñen, sueñarán Con pose de dudas por siempre al despertar Y así la magia no acaba nunca Porque las hadas nunca morirán Y es que la magia Vida en las hadas Y en las mujeres se reencarnarán Y aunque sorprenda También se equivocan De vez en cuando las veras llorar No han encontrado el consuelo a una misma Todos los poderes son pocos demás Las hadas buscan, sueñan y nunca resisten Las hadas luchan por hacerse Es la realidad La magia es inmortal La magia es inmortal La magia es inmortal La magia es inmortal De la magia es inmortal La magia es inmortal La magia es inmortal Gracias.